Hasta abajo, hasta abajo Es que aquí nos falta, wey, nos falta que salga uno Eva Cabeira, subiendo madre Ah, pinche Jagger dijo a tu repu... ah no, no, ya No me encanta A Cis le gusta la rata Es que hay uno, wey No, es que hay uno, wey No, está abajo, wey Acaa, van a caer, van a caer Ahí te digo la esquina de esta Son dos, yolo, uno costado Dispararles cuando te diga yo lo he Acá está caballera güey, acá está caballera No puedo llegar Güey, no la veo donde me disparó Te dije que estaba arriba Yo lo maté Lo maté y me mató No, nada más quiero capturarlo Están en ese paisito güey, al final Aquí está güey, aquí está Maté uno ahí ¿Dónde está Pampu? Es que aquí hizo un tiro güey, en la cabeza ya mamó un poquito güey Sí, ese tipo leí un tiro nomás ahí, pura suerte leí algo No ¿Dónde está la pinche bomba? No Ahí va a estar al detrás de madre Déjate de la puerta güey No 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 Se supone que... Se supone que estaba grabando todas las pinche skills, wey. Aquí están de mi lado, wey. Del lado de las motos. Oh, ¿me oscuro? ¿De dónde? Seguen de acá arriba, compa. Ah, vienen de arriba. Ah, están... Ah, están... ...ah! Ah, están... ...ah... Acá vienen, yo lo hago. Gracias, compa. ¿Por dónde vienen, güey? Por aquí. ¿Qué? Ah, ya. ¿Qué pasó ahí, güey? Nada, güey. ¿Qué pasó ahí, güey? El camperito de mierda, güey. Ahí está el Jackal ahí, nada más, güey. Está ahí y no se va a mover, güey. Ahí está el Jackal. Aquí, ya, fancó, güey. Ya no se me va a mover. Ah, ya me mató a mí, güey. Ya, que va a entrar por allá, güey. Por donde está. Pero, ¿por qué se acuesta el pendejo, güey? Va a entrar por el lado de las caderas, Yolo. ¿Qué son los chingados, güey? Ah, sí, sí, no sé. Por ahí está, güey. Por ahí está. Ahí, quédate, güey. Por ahí va a salir, güey. Lo más seguro. Cuidado que tienes un túnel atrás donde pueden entrar, eh. ¡Azúte, compa! ¡Azúte, compadre! Ahí está, Yolo. ¿Dónde está? Ahí está, era. ¡Yolo, Yolo! ¡Azúte! Cuidado, hay una bomba ahí, güey. Que está, va a pegar a la pared. Espera, ¿yolo? Ah, eso, Yolo, güey. Aguanta, yo, yo. No hay nadie en esa bomba, güey. Entramos y... Ya está por acá, ya está por acá el vato, güey. Ya está por acá. Tengo la destrucción. Yo les digo si viene el vato. O ya, el... Llegale por la ventana, güey. Por la ventana. ¡Jumper! Por la ventana. Aquí está, era. Ya la abrí, güey. Ya me detectó, güey. What? el último miembro de los enemigos vivo es muy fácil 1 tap ¿Qué tal, man? Acabé lo subí a Youtube XD ¿No? No ¿Cómo hago trucos con mi escudo? Ah